Ayer, la abogada venezolana, defensora de derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Sujo, divulgó en sus redes sociales un informe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la de GECIM, del régimen de Nicolás Maduro, que fue obtenido por un grupo de hackers venezolano llamado Team HDP, que dice que la dictadura de Venezuela tendría al menos 200 agentes de contrainteligencia infiltrados en Colombia para coordinar actos de sabotaje contra el gobierno del presidente Iván Duque. Según lo que dice este informe, estos agentes habrían llegado a Colombia mezclados entre la población migrante que hace vida aquí, una población que recordemos está por los dos millones de personas. Además, estos agentes de la de GECIM estarían en el país con toda la documentación legal para pasar desapercibidos y estarían trabajando como comerciantes informales, como obreros, taxistas, cocineros, trabajadores de restaurantes de comidas rápidas, entre otros oficios, como fachada de sus labores de espionaje. Además de hacer inteligencia y sabotar el gobierno del presidente Iván Duque, estos agentes del régimen de Nicolás Maduro tienen la misión de capturar y extraer agentes de inteligencia y militares colombianos, así como también militares y funcionarios operativos venezolanos que han desertado y que por eso reciben apoyo y que para eso reciben apoyo táctico del ELN. Tras conocerse este informe, la abogada Tamara Sujo instó al presidente Iván Duque a denunciar al régimen de Venezuela por espionaje y por desestabilización o por parte de fuerzas militares de inteligencia extranjera en su país. Si bien algunos expertos en temas de inteligencia han dicho que esta información es muy importante y debe poner en alerta al gobierno nacional, también se debe hacer una investigación para confirmar la veracidad tanto del informe como de los hechos que allí se evidencian. Sin embargo, con los ataques constantes de Nicolás Maduro y del segundo del chavismo Diosdado Cabello a Colombia, con la relación del régimen con las FARC y el ELN y con la falta de control migratorio en los puntos fronterizos entre Colombia y Venezuela, no sorprende que esta información sea totalmente cierta.